Estarán disfrutando de lo lindo los cabrones estos El club hasta hizo y se cayó Pegó un trompazo cuando antes de ayer creo que fue y ahí está en el suelo todavía y están fumigando dando trallazos con la puta frecuencia hoy parece que están fumigando menos parece pero mirad vamos a ver ahora se ha quedado esa ahí colega mira vamos a ver más o menos porque luego está está así bueno si es que se ve con estos sim que ¿por qué? ¿por qué? luego esto veis va empujando para allá hombre si vale se extiende más vamos a ver espérate le doy a play a ver Dios mío a ver si me pongo con el club espérate mira no llega a salir aquí debería de salir humedad no mentira mentira eso es que es más llano mira como se ven las ondas que emiten para afuera ¿veis? para afuera desde aquí y por aquí ¿veis? venga mira es grande a ver venga bueno es grande ¿veis? ¡guau! que se desvía cojones más o menos va va como así como para allá y aquí ¡guau! ¿veis? y aquí es todo la misma bueno la misma será un conjunto de frecuencias mirad como expulsan ¿veis? como hacen los huecos donde hay clubbaches hacen los huecos y los van tirando para afuera pero mirad la onda esta que está atravesando los dos yo estoy en off en modo off total venga lo dejo Dios mío vamos a dejarlo